Hola Clipetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Motorola Moto X Style Pues aquí tenemos el Motorola Moto X Style, el tope de gama de los dispositivos de Motorola Ya sabéis que cuando hicieron el lanzamiento, pues hace relativamente poco, lanzaron el Motorola Moto X Style Después estaría el Motorola Moto X Play y luego estaría el Motorola Moto G de tercera generación, el del año 2015 vaya Así que vamos a ver cuáles son las novedades que incluye este nuevo dispositivo Y comenzamos como siempre por la caja, la caja como veis es una caja blanca con sus cuadraditos azules, con sus colorines, con su logotipo de Motorola Que por cierto, también os recuerdo que ahora es una empresa de Lenovo Y vamos a ver que más cosas tenemos, pues por aquí tenemos los códigos así variados Y por esta parte de aquí tampoco tenemos mucha más información Sobre los logotipos, solo vemos en esta parte el logotipo 4G porque es compatible con redes 4G Y el logotipo de Android porque cuenta con Lollipop 5.1.1 Y actualizable, eso han dicho, a Marshmallow Así que vamos a abrir la caja, ¿no? Y aquí está Bueno, este es el blanco, también se puede encontrar en negro Este style puedes personalizarlo incluso con acabados en madera, en bambú, unas cosas muy chulas Así que lo puedes tener de color que te dé la gana Lo dejo por aquí y vamos a ver que más cosas trae la caja Bueno, para empezar traía este cartoncito que debía ser el que tapaba el teléfono Pero que se me ha debido pegar aquí Y se ha quedado ahí, pegado Pero no pasa nada porque ha quedado igual de bien Vamos ahora con esta cajita Esta cajita que tiene... Información Léeme ¿Os acordáis de Alicia en el País de las Maravillas? Cómeme y de repente se comía la galleta y se hace más grande o más pequeña Bueno, pues espero que si leo esto no me haga más grande ni más pequeña Me quede como esté Pero bueno, básicamente es las instrucciones para comenzar a utilizarlo Dónde están cada una de las ranuras, las conexiones, etc. Es decir, conocer un poquito más tu Motorola Moto X style Esto también es en... Esto es un idioma que yo no entiendo Así que pasamos así Inglés Y esto es Esto es lo que hay en la caja Vamos a ver qué más hay en este huequecito Porque tenemos una cajita Oye, qué mono Tiene su propia cajita especial para la herramienta extractora Herramienta extractora que es absolutamente inconfundible Porque con esto de que los pinches los están haciendo prácticamente todos en metal Pues no sabe si el pinche y redondo con el circulito pequeño Es de un dispositivo Si el que es cuadrado es de otro Si el que es rectangular En fin Que este por lo menos sabemos que es el de Motorola También es verdad que generalmente la gente no tiene este tipo de problemas Porque tienen uno, dos teléfonos Bueno, vale Ya nos conocéis Lo nuestro es un poco exagerado Y este pincho nos va a servir para poder sacar tanto la bandeja para la tarjeta Nano SIM como la micro SD Vamos a ver qué más cosas hay Pues nos encontramos con un cargador Ajá El motivo por el que no hemos encontrado las instrucciones en español Es el mismo motivo por el que no vamos a encontrar un cargador para España Porque habrá llegado desde UK Y aunque no nos va a servir Pero yo os lo enseño Mega cargador La verdad es que por ser prácticos Amigos ingleses Cambiadlo Aunque solo sea por no ocupar toda la pared con un solo cargador Quito el plastiquito Quito el plastiquito Motorola Y micro USB Ay, cuenta con un bumper Que chulo bumper Que por cierto lleva su plastiquito También protector Para poder proteger los bordes Ah, pues muy bien La verdad es que estas cosas son muy chulas Porque prácticamente todo el mundo se acaba comprando una carcasa, una funda o lo que sea Pues si ya viene, que no les cuesta nada Si es que les cuesta dos duros Pues si ya viene mucho mejor Así que ahora sí, vamos con el Motorola Moto X Style Pues aquí tenemos el phablet de Motorola ¿Y por qué digo phablet? Pues porque cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas Ni más ni menos La verdad es que ni siquiera parece tan grande La resolución de la pantalla es de 1440 x 2560 píxeles Esto da una densidad de píxeles abrumadora 521 píxeles por pulgada, si mal no recuerdo Otras de las características vienen también en este plastiquito que protege la pantalla Como por ejemplo la batería, 3000 mAh La verdad es que para un dispositivo como este no es de extrañar que tenga una buena batería Porque la va a necesitar Alimentar todos esos píxeles no debe ser barato ¿Qué os voy a decir de la construcción? Así a priori, la verdad es que da una buena sensación El cristal está un pelín curvado y se mete hacia el borde El borde es una combinación de plástico en una rayita blanca Que es justo donde se mete el cristal Con este marco que es un marco de aluminio En este caso el marco de aluminio es de un color dorado muy bonito Así clarito, bastante discreto Y la parte de atrás es una parte de plástico En la parte trasera lo que tenemos es este acabado en plástico Con un poquito de dibujo Pero podemos elegir otras carcasas Eso sí, luego no las podemos intercambiar Lo que sí que podemos elegir es de fábrica Que nos manden con este acabado, con un acabado en madera, en bambú Distintos colores, etc La verdad es que es un teléfono que, hombre Ya que se llama Style Es muy personalizable para que vaya con el estilo de la persona que lo va a comprar En la parte trasera destacamos también Aquí esta hendidura que es la M de Motorola Que no tiene ningún tipo de uso Simplemente el hacer bonito Y en esta parte de aquí la cámara La cámara es una cámara de 21 megapíxeles Con una apertura f2 A la cámara de este Motorola Moto X parece que no le falta absolutamente de nada Cuenta con foco por detección de fase Y es capaz incluso de grabar 4K A falta de probarla, desde luego los primeros análisis que ha hecho la gente de DXO Dan muy, muy, muy positiva esta cámara Vamos, tanto que dicen que es una de las mejores cámaras en un smartphone Ya veremos si eso es cierto O los de DXO de repente han hecho su camarita One Y se han venido muy arriba Que también puede ser Justo debajo de la cámara tenemos el flash dual LED Con luz cálida y luz fría Que es una combinación que ya hemos visto en un montón de dispositivos Y que en este caso ha metido motor en el suyo En la parte de aquí arriba lo que tenemos es el mini jack El mini jack para los auriculares Y aquí tenemos una bandejita Esta bandejita va a ser la bandeja para la tarjeta SIM Ahí la podéis ver Bueno, veis que esta parte de aquí Tiene pinta de ser otra bandejita para otra tarjeta SIM Es decir, que en algunos mercados es compatible con dual SIM En este modelo en concreto Veis que está tapada esa ranura Con lo cual, pues no sé Como no añadamos una ñapa Pero me parece a mí que no Que esto no se va a poder quitar Pero vamos, que me va a dar igual Porque desde luego Por mucho que la quite Y aunque pudiese meter la tarjeta Si esto no lo reconoce Nos va a dar exactamente lo mismo Lo que sí vamos a encontrarnos en esta bandejita Esta es el huequecito para la tarjeta micro SD El Motorola Moto X Style se vende con capacidades de 16, de 32 o de 64 GB En este caso lo que tenemos es el dispositivo de 32 GB Pero es ampliable mediante tarjetas micro SD de hasta 128 GB Así que, por un lado la nano SIM Por el otro lado la micro SD Y seguimos con el repaso Para ver el botón de encendido, apagado y bloqueo Y el control de volumen Al tacto vamos a saber perfectamente Cuál es el botón de encendido Porque tiene grabado Pues una textura Así también como en rayitas Muy chula Que nos va a indicar pues eso Que lo que estamos tocando Va a ser el botón de encendido Y no el control de volumen Y que más cosas nos encontramos Bueno, pues nos encontramos En la parte de abajo Con el conector micro USB Y en la parte frontal Lo que vamos a tener Justo a los laterales de la pantalla Son los altavoces Altavoces estéreo En ese lado Y en este otro Por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 808 De 6 núcleos A 1,8 GHz Y todo esto se complementa Con una memoria RAM de 3 GB Unos cuantos detalles más La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 Pero es que además El dispositivo también tiene protección Frente al agua IP52 ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir Que no podemos sumergirlo Eso sí Ni podemos estar duchándonos con él Ni nada Pero en caso de derrame Sí que el dispositivo Va a estar preparado Para que el móvil No se nos estropee Por otro lado Que no lo he dicho En la parte de arriba Tenemos una cámara Tenemos la cámara frontal De 5 megapíxeles F2 Y que se acompaña De un flash LED Para poder hacernos Unos selfies Requetemonos Y este ha sido El unboxing del Motorola Moto X Style Nos vemos en el siguiente videorama En esta parte de aquí abajo Tenemos el flash dual LED Flash Flash Oh Nanananana ¡Suscríbete!